Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos los otros aquí en Mass Effect Andrómeda, aquí con el equipo, estamos aquí en el ADN, y bueno, justo donde dejamos en el capítulo anterior, aquí estamos, el núcleo motriz relicto robado, Sama ha escaneado la cubierta del núcleo motriz y ha podido distinguir un rastro único, sube usar escaneos planetarios globales para realizar el núcleo motriz robado y que podamos recuperarlo. Ya lo recuperamos y descubrimos que lo había cogido Strux y aquí nos pone, vuelve a nueva Tuchanka e informa a Morda sobre el engaño de Strux. Morda que por cierto quería fabricar una bomba para echar por los aires el Nexus. Así que aquí hay meollo, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da con los Krogan. Que es importante no tener caja de los nuestros porque el próximo paso aquí va a ser ir a la cámara. Para ver si podemos ponerla en marcha. Para poner nuestro puestecillo aquí. Vale, llegamos por aquí. De momento no me sale ningún... ...una misión extra por aquí. Ah, mira, ya me sale una por ahí por hablar. Ya me sale una por ahí, pero bueno, eso ya lo haré yo seguramente. A ver, Morda. Hola, Nexus. ¿Verdad? Yo estoy. Strux me dice que te vas a conseguir el drive core de mi remnant ship. Eso es verdad. Y que te lo vendas a los escuadradores que lo llevaron a la tierra para hacer un beneficio. ¿Por ti y ellos? Strux es el que debería ser interrogado. Dejad de los Krogan, Nexus. Voy a interrogar a quien quiero. ¿Están todos los Krogan terrible escuchadores? Espera por ahí. Clan Nacmor es una broma. Los perdidos de Chichanga y ahora los perdidos de Helios. El Overlord Morda ha perdido el drive core y nuestra colonia está deslizada. Estás hablando, Jorgal Strux. Yo he hecho esta colonia. Si hay un Overlord, ellos deberían ser de la más vieja Krogan, Clan Jorgal. Si, voy a rescatar el drive core y nos hace tan poderosos que el Nexus se acuerda a nosotros. Excepto que no puedes, porque lo tenemos. Oh, Drac. Quiero ver cuánto tiempo antes de que se acercara. ¿Qué significa que no lo tenemos? Dejad de la camino a la respuesta. Se cree mentira de la bomba, evidentemente. Nacmor, arroganza. Mi padre se desplazó para reunir a tu clan porque admiró a tu abuelo. Él fue raro. No es worth killing. Pero ahora te he vestido, Morda. Y el Clan Nacmor va a pagar con la sangre. Oh, tía. Los dos Grandodders ahí pegándose. ¿Tienes la colonia a riesgo sobre una gruta que llevaste a través del espacio oscuro? ¿No realmente no es worth killing a Jorgal Strux? ¡Suscríbete! ¡Atrájame a tus goons conmigo! ¿Ahora dónde está el drive core? ¡Lo enviárselo! ¿Justo así? ¡Lo enviárselo! ¡Es increíblemente poderoso! ¡Lo usaremos para poder poder la colonia! ¡Esto nos llevará a frente por décadas! ¡Ryder! ¡Esa es un único remnant tech! ¡Y ahora qué hago! ¡Si mantienes ese drive core, está terminado entre el Krogan y el Nexus forever! ¡Tienes que darnos algo para ello! ¡Es solo Ryder! ¡Tienes que darnos algo para ello! ¡Mucho, mucho! ¿Qué es de unir a nuestra colonia con tu abuelo? ¡Dános el drive core y seré amigos! ¡Vale! ¡Eso me parece bien! ¡Eso me parece bien! ¡Eso me parece bien! ¡Y has creado una nación de Krogan sovrana! ¡No nos abrimos de las leyes de Nexus o te damos algo! ¡Vale paz! ¡Ryder! ¡Tengo que decir que el avance de Krogan no desesperado ha sido la causa de la guerra y el desastre para muchos! ¡Vale el Krogan! ¡Bien! ¡Dar el núcleo y conseguir puesto! ¡Sí, es lo que quiero! ¡Vale! ¡Guay! ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Puedes tener el drive core remnant! ¡Y tú puedes establecer tu abuelo aquí, Nexus! ¡Todos vamos a ser amigos y prosperar! ¿Verdad? ¡Vale! ¡Cuando estés listo, traiga tu abuelo a la gente aquí y serán bienvenidos! ¡Eso es un gran día, Morda! ¡Vamos a contactar a Addison y darnos la noticia! ¡Buenos suerte, Morda! ¡Vale! ¡Guay! ¡Habíamos apaciguado! ¡Esta ubicación es ideal para nuestro desplazamiento! ¡Puedes llamar a un alfos por el beaker! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cien por cien! ¡Ole! ¡Vale! ¡Pues guay! ¡Cómo ha molado! ¿Y dónde le eches está la misión esa? ¿Era aquí? No, por... Por activarla... Escúchate a ti mismo. ¡Sé lo que vi! ¿Esa cien pensaba que no me notaría? ¡Es mi equipo, no Gren's! ¡Y voy a ser maldito si les déjame tomar órdenes de él! ¡No me salía! Se ve que en la conversación que tenía no podía interrumpir. ¡Lo manejaré, Cortic, o lo haré! La mitad de la tiempo, me siento que soy el único que mantiene esta colonia juntos. ¿En problemas? Varka y Gren nos lucharon juntos de casa, lado por lado. Pero siempre en competición. Más de más fuerte. Ahora no tienen enemigos para luchar. Así que, luchan con los demás. La cuestión es luchar, ¿no? No veo la tensión construida. Colonistas tomando un lado. Esto es como la guerra de la clara se empieza. Tal es un enemigo. Hombre, hay un enemigo que podría ser un enemigo. Es que aquí no hay Ket. Parece que todo lo que necesitan es algo para disparar. Eso es exactamente lo que necesitan. La mejor manera de evitar este encuentro es hacer una rite de unión. ¿Qué es? Lucharles en un reino con un hombro. Hacerla como un equipo. Defear un enemigo común crea un bonde poderoso. Krogan, no lo tomes así. Me ayuden a hacer una rite. Y nos podemos mantener esta colonia juntos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Por lo tanto, necesitan algo para luchar. Espero que no me digas. No. Pero necesito que te ayuden a llevar un bicharraco. Sean me ha hecho una rite especial para esto. Debería ayudarnos a hacerlo. Me apunto. Venga, va. Será divertido coger un bicharraco por ahí. Defear un bicharraco. El bicharraco puede ser fiesto a la primera vez. Así que estén en tus pies. Yo mantengo a Varkar y a Grenn de los pies de los demás hasta que te vuelvas. Buena suerte. Vamos a ayudar a estos buenos Krogan. Que no se peguen entre ellos. Vamos a hacerlo. Una maqueta para la saca. No sé para qué sirve eso, pero he encontrado unas cuentas por ahí. A lo mejor no sé si son coleccionables o... ¿Será por aquí? Esto es un poco laberíntico, la verdad. Sí, es por aquí. Sí, así hacemos un poquillo de misioncillas de estas. De aquí del planeta. Que bueno, que están bien. Esto de trapar a una bestia. Bueno, igual es interesante, ¿no? Si no nos come por el camino. Ya me sale otra por ahí. Pero ya os digo, esto ya lo haré yo. Porque si no, se puede hacer esto muy largo. Hacer cosas aquí, madre mía. Lo hago así, sobre todo para subir de nivel y tal. Vale. Seguimos al Nomad. Y a ver, ¿esto qué es? Ah, esto es para el puesto. Eso lo hará el Evo. Ahora no. Ahora vamos a ir aquí. Tensiones crecientes. Entra una mitad de... Mira, y tenemos aquí un... Mira, ves. Es que mejor no puede venir. Luego pondremos el puesto. Primero quiero activar la cámara. Antes de poner el puesto. Aunque ya lo tenemos al 100%. Es mucho más largo que el resto de la especie de milky way. Sí, así. Pero ahora tienes casi mucho tiempo que Ryder, Vetra... Todos los demás en el equipo. Si soy suerte, llegue al punto. Debe ser raro. Después de tanto tiempo, finalmente enfrento al final. Tiempo es tiempo. Un número de años no importa lo que haces con lo que haces con ellos. Derrota y doma a la bestia. ¿Y esto cómo se hace? Esa vez que se hace, ¿verdad? Hola. Ahí está. 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 Vuelve con el chamán. Ah mira, se viene... ¡Vamos! Chiquitín. Vemos que esté muy ágil, pero... Ah, pero no viene, se queda ahí. Pues nada, si se queda ahí... Vamos a ir a viaje rápido. Yo creía que me tenía que seguir, pero no, no... Además no ha puesto... Haz que te siga, no. Ha puesto... Vea con el chamán. Lo sé, lo sé. Me voy a ir a la cámara. Sam. No es tardes. Tenemos vecinos de los Krogan. Uy, ¿qué te pasa? ¿Vale? ¿Vale? A ver, chamán. Que tienes el bicharraco allí esperando. ¿Vale? No. 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 Venga va, ¿dónde está? Habla con Gren ¿Dónde está el Gren? Espero una lucha divertida, hombre. ¿Dónde está? Abajo. ¿Van a hacer dar más vueltas aquí? ¿Dónde está el Gren, ¿no? Yo soy el Pathfinder. Hay una ruta de unión esperando por ti. Le dije a Corgi, y ahora le digo a ti. No lo haré. Varka ya se acertó con la ruta. No te preocupes. No estoy luchando con esa arrogana de rocas. Me ayuda aquí, Drac. No te preocupes. Y no te preocupes. No te preocupes aquí, noches. No te preocupes. Entonces, estás invocando en mí, ¿no? No hay oportunidad que te dejo y me dejaría sola. No me valería. Voy a escuchar si fuera tan importante. Sí, sí. Bien. Si se sacara a todos de mi espalda, voy a hacer las direcciones. Pero no confío a Varka para luchar contra él. El segundo que esa fienda está muerta, va a disparar por mí. Necesito una tercera parte para mantenerla en cuenta. Alguien neutral, pero no tengo que ser el árbitro. ¿Yo? Es cierto. No lucho sin que tú lo hagas. ¿Qué es mi espalda? No espalda. Solo tú, yo y Varka. Supongo que no tengo mucha opción. Vamos. ¿Ya voy directamente? Bueno, también estaría bien. Pues sí, mira. Comienza el ritual de unión. Hostia, eso que hay que decir. Lo que pasa. Resulta que esa fienda que te duele fue una mujer, trae dos hombres con ella. No tienes que estarbordiendo. Ahora esto es una lucha. ¿Qué pasa? ¿Estáis ahí? Voy a sacar aquí a mi hermiguito. ¡Pero bueno! Joder. Vamos a ver si lo he esquivado. ¿Por qué me das si lo he esquivado? ¡Madre mía! ¡Pero tío, qué dices! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Uf! Lo tienes encima enseguida, chavos. Pero... No sé si por qué le he quedado enganchado ahí ahora. ¡Vamos! A ver si ya ha caído. Yo también. ¡Vamos! 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 Vamos a la cámara! Y así... La activamos y luego ponemos el puesto. Como tiene que ser. Ya lo tenemos todo al 100%. Pero me gusta hacer las cosas bien. Vamos a ir a la cámara. Aquí tenemos a nuestro amiguito ahí medio churrascado. Mapa... Esto creo que era... Aquí. Vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Fijamos la cámara y traemos a los colonos. Ese es el orden. Ahí está, el punto de confluencia. ¿Cuántos años eres, PB? 100 años. Eres solo un joven. Hey, he visto algo. No digo que no. Tienes muchos años atrás. Estás listo, asegúrate de que los disfrutes. Bueno, no nos ha entrado. Vamos allá. Vamos equipo. A ver aquí que nos encontramos. Vamos por el momento ya. Aquí hay de todo ya. Hala, el pozo gravita todo. Yuuu. El sensor más molón. Activa la energía. Ok. Remnant vault. Vamos a ir a este lugar. Nada que no hayamos visto ya. Hay unos trompazos por ahí. Como siempre. Dios. Hay muchas consolas de ahí. Esto tendrá un orden. Claro. Pero ahora ves y elimínalo. Porque aquí no pone... No hay nada que te indique cuál va primero y cuál va segundo. A ver. No. No. Ah, por fin. A ver. ¿Qué punto ha abierto esto? ¿Qué es el reto? Este es el reto. El reto. El reto. El reto. El reto. El reto. Le dispara cuando están allí, no lo enteran tú. Vale. Siempre hay que seguir... Los tubitos, pero aquí no hay nada más, ¿no? A ver, esto... Una planta aquí dentro, tío. Vale, vamos a seguir. Vamos con unas cupulitas. A ver, esto sirve para ponerlas... No hay nada más... Estaban felices con nosotros. Encontro. Esto puede afectar tu descarga de la planta de purificación. ¿Qué es el reto? Es que no sé qué quiere decir. Es un poco divertido, ¿no? Lo desconocido. Vamos a empezar. A ver, esto va a ser otra vez un puñetero laberinto. Aquí hay una puerta, pero esto es ahí delante. ¡Suscríbete al canal! Casi me caigo. ¿Y esto qué hace? Exactamente, no sé qué ha hecho. ¡Uff! Voy a ir a este lado, a ver... Bien, y esto no se abre. ¡Perfecto! Y esto es espectacular. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Me he señalado ahí en medio? Pues ahí no hay nada, tío. Bueno, voy a pasar un poco de este tema. Pasando, porque eso creo que será para coger algo. Es que esto es inmenso. Es que esto es inmenso, mirad... La de cosas que hay aquí. Madre mía. Fíjate tú a ver cuándo se va a ir. Porque por aquí directamente no puedo ir. La consola cerca no la hay. Están allá. Bloqueado. Puede haber una consola cerca. Aquí abajo. Remtec. Espero que lo podamos grabar en el camino de vuelta. Voy a agregar esta mapa a tu interfaz, Pathfinder. ¡Uff! Y ahora... Tenemos laberinto a la vista. Laberinto puzzle. Llamalo X. A ver... Por aquí hay camino. Eso está claro. Aquí sí puede ir. Se activó el puente. Se ponen las cúpulas en rojo. Aquí hay algún secretillo. Casi seguro. Esperemos que ir. Tengo de vuelta. Cuidado. No. Tengo de vuelta. Cuidado. ¡Viu! Algo tiene que ver por aquí, tanto un choque, no, tampoco que sí. Vale, de munición, vamos a seguir a ver qué hay aquí. Por aquí no es el principal, pero igual aquí hay algo interesante. ¡Oh! La torreta afuera... bien. Bien. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! No hay uno gordo. Esto es para cambiar lo de las cúpulas. No hay uno gordo de las cúpulas. ¿No hay una cúpula? No hay uno gordo de las cúpulas. Dejamos que lo diga. Pues bien, salen todos con una bolita arriba. Ya no me mola, pues. A ver... Este parece que sí que es. Es que claro, igual... Como para adivinar esto. Pista... Pista no hay. No veo pistas. El suelo tampoco parece que haya nada. No sé la manera en que están colocadas. Esta está más cerca. No lo sé. No tengo ni idea, eh. No tengo ni idea. Esto no le sale... No jodas. Vale, esa no es. Es esta. Es esta. Estoy aquí y a voleo, eh. Porque no tengo ni idea. No sé. No sé, ahí hay error. Esta... Vale. Vale. Cuando no le sale el chiringbol o ese, es cuando la tienes que activar. Y ya está la última, pues. Correcto. Bien. Pues qué guay, ¿no? Mira, la vuelta corriendo, ¿tú quieres que cojamos eso? ¿Y esto para qué? ¡Hostia! Mira, ahí, ahí. Son esos dos, pero ¿cómo llego ahí? Uff. Entrar a un sitio de estos es súper laberíntico, tío. No puedo ir a ningún sitio. Esto aquí se acaba. Che. Voy a pasar de esto, porque esto es que es así. Si no lo consigues directamente, tengo que volver a pasar por aquí. Como que no, ¿sabes? Como que no. Voy a volver aquí. Para ir a por eso. Así que vamos donde tenemos que ir. No sé. Que... A ver, por aquí se podrá ir. No sé. Por aquí se puede ir. Pero luego... No sé si... ¡Oh! Me he caído. Pero luego... No sé si será más difícil... Volver por aquí... Que por aquí. Porque... Nosotros tenemos que ir... Allá. Todo lo que andamos ahora... Luego tenemos que desandarlo. ¡Espera! ¡Oh! Esa ha molado. Esa combinación está benchuda. ¡Y... meno por aquí no estábamos antes! Entonces no sé si convendría más así o como estábamos antes, claro. Se activa aquel puente y ahora tenemos que volver. Vale, entonces será más fácil de lo que parece. Pero si volveré a que volví por aquí, eso si. Oh, que mal calculado. Vale, ahora por aquí. Voy a subir y ya tenemos el puente activado. Y continuamos. ¿Cómo que block? Está fumado algo, si lo acabamos de desbloquear. Pero esto sí que está bloqueado. Ah, allí está. Es aquella de allí. Es aquella de allá. A ver, pues entonces... Vale, hay que ir a los dos lados, sí o sí. Hay que ir a los dos sitios, sí o sí. Y lo malo es que esa puerta está cerrada. Y aquí no hay nada... No hay, ¿no? A ver, vamos a intentar. Es que en realidad esta consola no hace nada. La puerta está cerrada de la puerta. La puerta está cerrada. Y creo que no tiene nada que ver con estas consolas de arriba. Pero yo de todas maneras lo vuelvo a dar. Y esto sigue cerrado. Esto sigue cerrado y no sé cómo abrirlo. Por aquí no se puede ir a ningún sitio. ¿Será que...? No hay... Por aquí abajo no hay ninguna. Claro, es aquella de allá y se tiene que llegar entrando por esta puerta. Y sales por la otra. Pero claro... Será... Desactivando una... Así no puede ser. Así no puedo pasar. A ver, voy a probar. Haciendo un poco de tonto. Activando este. Activando el otro y volviendo atrás. Y desactivando esos dos. A ver... No, lo vamos a saltar a saltar. Lo puedo saltar a saltar. Ya os digo que... Si se hace largo ya lo... Ya lo edito porque... Ya lo edito porque no... A ver... Ay, cuidado. Miren estos. Yo no sé por qué se vienen ahí. Ahí estamos. Venga, menos mal. Menos mal... Que el español piensa... Pero tarde. Ahí estamos. Vamos a dar caña aquí a los pizarracos. Que seguro que hay aquí... Una torreta. Y vamos. Aquí está. Una torreta. Nada, cabrón. Esto. Esto. Hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Un poco de ahí. Venga al suelo. Correta. Bien. Vamos equipo. Ese... Ese drag ahí a tope. Buena. Muy buen equipo. Si señor. Esto para que leches es. Bien. Vamos. Ahora voy. ¿Qué pasao ahí? A ver Vale, puerta abierta Y ahora se supone que por aquí podemos volver Saltando como las ranitas Mola, mola Estas partes molan la verdad Tienes que Mirar un poco por donde hay que ir, mirar el camino y tal Bueno, aquí como siempre Hasta luego Aquí tengo un poquito de fuego No pasa nada, tengo un equipo ahí espectacular Ahora sí Ahora está loco Llegamos limpio la zona De todas maneras, voy a ver si hay algo por aquí interesante A ver Vamos allá Y a correr Vamos 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 Vale Mola Ya tenemos la camarita Vale Genial Buen trabajo chicos Me he dado alguna vueltecilla que otra Pero no, no La verdad es que no he ido No ha sido como en la otra cámara Que me estuve media hora dando vueltas y sabía que hacer Esto por lo menos ha sido más Más directo Se han quedado cosas ahí Pero bueno Que tampoco pasa nada No me había calentado la cabeza Que iba de irme a un sitio Ahora vamos a ver Ahora sí que vamos a poner El puesto Mola Mola Mola. Ya está la cosa poniéndose bien. Pues nada, vamos a poner el puesto ahí. Esto. O sea que, vale, esto es cerca de la colonia, pero no es... Igual es ahí dentro, pero no. Supongo que esto estará más cerca, ¿no? Chachi, chachi. Uf, me ha quedado un agujeraco aquí, pero bueno, por el borde creo que eso puede pasar. Subideros, estos son subideros. Oh, cuidado. Me gusta lo que dices sobre la vida y la longevidad, Drac. Recuerda de lo que dices. Dices que el número de años que hubo alrededor no es lo que importa. En casa, conocí a tantos viejos Asari que pararon de aprender, preguntando preguntas. Suena menos como vivir, que esperar a morir. Exactamente. Bueno, vamos a poner aquí el puesto. ¿Cono? Suena menos como vivir. Comprar. Recuerda. 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 con el Krogan un perdón permanente. Tiene demasiados egos involucrados. Desafortunadamente, mis legios no importan cómo se llaman. Si puedo retroactivamente llamar la colonia de Krogan un desplazamiento, eso es un ganador. Pero esa práctica no es universal. Tan va a odiar esto. Se le denatan. No estoy interesado en opiniones que no vean el valor aquí. Buena, porque habrá muchos de ellos. Pero no de mí. Este es el último camino. La última salida que pensábamos que perdíamos. Lo hiciste. Y probablemente va a traer uno de los tráqueros del Dr. Kennedy. Vea el sistema Zauberi. Ella y su hijo todavía son una prioridad. Pero ahora necesito tu voz para recordarles de lo que significa. Poner las flechas. Parece más importante que eso. Es sobre establecer un tono, no contar toda la historia. Gracias a Krogan haciendo lo que Krogan hace, sobreviviendo, en vez y en vez de todo. Tenemos otro hogar. No es tamed, no es seguro. Pero es traer el sueño de vuelta. Nueva Tachanka. Una para los registros, Pathfinder. Addison Out. Vale. Pues mola mucho esto. Vale. Gracias Sam. Pues nada gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. La verdad es que hemos hecho varias cosas. Hemos arreglado todo el jaleo que tenían los Krogan. Nos han permitido quedarnos aquí con ellos, junto a ellos. Arquitecto en el ADN. Supongo que habrá otro arquitecto aquí. Esto ya lo veremos. Esto seguramente lo grabaré. Pero, lo importante, es que aquí ya lo tenemos. Estos son misiones que me quedan por ahí. Esta tengo que hablar con Pibi y la Tempes. Vale. De momento, vamos a dejarlo aquí. Ya en el próximo capítulo ya os pondré al día. Ya diré lo que vamos a hacer. Y bueno, supongo que el arquitecto este sí que me apetece. Me apetece grabarlo y subirlo y que lo veáis. Y que sufráis conmigo aquí luchando contra el arquitecto de aquí del ADN. Pero bueno, no sé si será en el siguiente capítulo o en otro más adelante. Ya lo veremos. Pues esto lo puedes hacer cuando quieras. Así que nada, gente. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mass Effect Andromeda aquí en mi canal. Hasta pronto, gente. Chao, chao.